¿Qué está bien y qué está mal? Yo como terapeuta cuando charlo con las personas y me cuentan sus problemas y de pronto me dicen todo está bien, todo está bien. ¿Por qué todo está bien? Porque en el fondo todo funciona, toda la proyección es afuera como adentro, está todo en sintonía con el deseo, todo lo que yo deseo manifestar se está proyectando, de pronto tengo dinero, tengo salud, todos me quieren, todos me admiran, todos me envidian, entonces todo está bien. Y si permaneciera todo así, de esta manera, toda la vida, la persona se daría cuenta o en cinco minutos o en cinco meses o en cinco años o en treinta años que algo falta, empezaría a sentir la vida vacía, necesitaría más desafíos, nuevos desafíos, conquistar el corazón de más personas, tener más cosas, ganar más y sería infeliz porque no tiene eso. Pero bueno, mientras tanto dice todo me va bien, Rodrigo, porque todo está de acuerdo a tu deseo interno, ¿no? Ahora, todo me va mal, ¿por qué todo me va mal? No, es que mi mujer se fue. Y si tu mujer se fue, ¿por qué no te ama? Bueno, pero es que no tengo dinero, es que no me pasa esto, no me pasa lo otro, no tengo la vida fantástica que yo imaginé que iba a tener como persona adulta. Entonces todo está mal y no está ni todo bien ni todo mal. Las cosas fluyen, las cosas son lo que son, las etiquetas, los rótulos mentales que nosotros les ponemos de acuerdo a nuestros deseos, ¿eh? Si todo va de acuerdo a mi deseo, entonces todo está bien. Y pongo los siguientes rótulos, mi vida es bella, mi vida es admirable, la tengo que expresar en redes sociales, todos tienen que ver lo maravillosa que es mi vida y el ego se infla. Pero ese mismo ego después te lleva a más y más, porque necesitas inflar más ese ego como un globo y para eso hay que llevar adelante nuevos desafíos donde vos captes la atención. Porque vivimos en muchos casos las personas solo para eso, solo para generar proyecciones de nuestros deseos y no vemos cómo es el juego de la realidad. Que no es ni bueno ni malo. Eso no significa no tener una conducta ética, empatía, respeto hacia otro ser humano. Eso yo creo que es fundamental, cualquiera sea la creencia de un ser humano. Y si una persona no lo tiene, el aspecto de la empatía, de la ética, porque vino al mundo así y es de pronto un psicópata, un narcisista, es desalmado, no tiene corazón. Bueno, en realidad no está mal. Va a ser una persona desagradable, va a ser una persona que si tenés cerca te va a herir, te va a herir físicamente, te va a herir psicológicamente, te va a robar, te va a defraudar, te va a mentir, te va a manipular. Pero no hay algo que esté mal en términos, digamos, espirituales, por ponerle una palabra, ¿no? Porque todo es lo que es. Todo es la expresión de la divinidad. La divinidad se presenta como hombre psicópata sin empatía y como sanador y como persona herida y como terapeuta. O sea, son las mil caras de la divinidad. Y todo es lo que es y todo ocupa un lugar bajo el sol. Y por algo acontece lo que acontece, sin sentido, sin un sentido que se pueda captar desde la mente humana, simplemente todo es. Y todo está bien en ese todo es, aunque no lo comprendemos porque nuestro ego, nuestra educación, nuestra programación mental nos dice que no. No, todo está mal. Esta es mi opinión, ¿no? Ver el juego de la realidad es aprender a fluir entre lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que deseas, lo que no deseas que de pronto acontece, de pronto acontece la muerte. ¿Quién desea la muerte? Nadie. Pero cuando uno conecta con la sabiduría interior, podemos decirlo así, ¿no? Uno entiende que la muerte es buena, es necesaria, es parte del proceso de vivir. En cambio, el ego, que es un niño inmaduro de cinco años, quiere más y más, quiere vivir eternamente en este cuerpo y proyectarse en miles de cuerpos hasta ser un pequeño Dios. Pero la sabiduría ese se parece al Tao. Se parece al Tao, ¿eh? La sabiduría es eterna, está en todas las cosas. No es nada concreto. Cualquier cosa que pueda designar al Tao no es el Tao. En cambio, el ego es todo lo contrario. O en todo caso, también es parte del Tao. También es parte del Tao, en realidad. Pero es todo lo contrario en términos de que solo piensa en inflarse porque se siente real. Se cree real. Entonces quiere inflarse, alimentarse de historias, de cuentos, la iluminación, el camino espiritual. Tengo que conseguir esto, tengo que tener, tengo que tener. Si tengo todo esto y lo muestro, me voy a sentir feliz. Y como me siento feliz cinco minutos, porque en la historia del mundo sentirse feliz un año, dos años, diez años de vida, son cinco minutos, cinco segundos, un parpadeo. Vas a necesitar más y más y más y más. Y suponiendo que todos los deseos se te cumplen en la realidad y se manifiestan, siempre vas a ser infeliz porque vas a necesitar más y te vas a creer de existencia real y te vas a inflar tanto que te vas a creer que sos más que los demás. Y también esto es parte del Tao o de lo que es. Pero si uno está o hace esa experiencia, difícilmente tener conciencia de todo esto. Difícilmente que alguna vez cruce por tu mente la palabra Tao. ¿Qué será el Tao? ¿Qué será? Bueno, no tengo tiempo porque para lo único que tengo tiempo y energía es para inflar el ego y tener y mostrar. Dice pronto si me siento aplastado, entonces siento que mi vida no vale nada. Y como alguien puso en un comentario hace unos días. Y entonces, si uno es nada, si uno está vacío, si todo es vacío en el universo, ¿no? Entonces, ¿qué me impide su y si darme? Es que ese es un deseo también. Como las cosas no son en el mundo como yo quiero, entonces me retiro del mundo. Entonces seguís aferrado a deseos. El deseo de que la vida sea como yo quiero. Si no es como yo quiero, entonces tengo el deseo de desaparecer total. Todo está vacío. Pensamos desde el ego. Entonces nos aferramos a un último deseo. Y lo queremos explicar como si fuera una liberación. Bueno, si todo está vacío, me quiero liberar de este vacío. Y listo. No. Con ese acto de suicidio, querés complacer tu último deseo que es escapar de lo que es. Y no te va a escapar a ningún lado tampoco. Porque simplemente es una idea del ego de aferrarse a ese nuevo deseo de desaparecer para que termine el sufrimiento, para que termine el dolor. Porque total, todo está vacío, Rodrigo. Bueno, hasta acá con este video. ¡Gracias! ¡Gracias!